Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días mis queridos criptotiburones tengo un pequeño problema a ver si lo soluciono en un momento si me deja esto no vaya ahora ahí está bien bueno bitcoin bitcoin nuevamente nos tiene ahí está haciendo una pequeña banderita banderita en principio de toros es el aspecto que tiene la vemos en cuatro horas porque evidentemente si lo vemos en diario pues no tenemos nada de nada ahora bien qué pasa que necesitamos chicha necesitamos volumen hemos vuelto a la zona de desinterés total con todo venga vamos al que nos vamos para arriba ya no vamos tú ya veis ya os lo decía yo que en el momento que hay cosas que aceleran movimientos vale y punto pelota nada más y hay cosas que hacen un pampeo y nos lo volvemos a comer porque estamos como estamos y donde estamos económicamente en general sí que es cierto sí que es cierto que si vemos nuestra línea reseguida que yo personalmente sigo vale para mí es una guía importante no es la guía porque tenemos que tener en cuenta siempre que cualquier indicador me da igual el que sea por maravilloso que sea por fantástico que nos lo vendan por genial por lo da igual por lo que sea un indicador puede no sé influirnos en un 10 por ciento en la toma de decisiones esto no quiere decir que dos indicadores sean un 20 por ciento vale porque dos indicadores después pueden ser muy similares pero bueno si tienes un conjunto bueno de indicadores te pueden ayudar a lo mejor en un 25 un 30 por ciento en tu toma de decisión antes hay cosas mucho más importantes como son los soportes como son las resistencias como son las tendencias como son el propio precio no está diciendo cosas la for formato de las velas no está diciendo cosas y de momento lo que nos está diciendo es que hemos llegado a esa primera resistencia flojilla flojilla es una resistencia flojilla fijaros que si la vemos en el tiempo no es la zona importante digamos que puede ser el inicio vale de una resistencia mucho mayor y no hemos podido y esa es la realidad y esa es la realidad y nos hemos comido el 50% del impulso con lo cual de momento a ver malo no es pero no es apoteósico porque porque cuando queréis medir un impulso que realmente vamos a ponernos aquí cuando queréis medir un impulso que realmente sea potente sea bueno y decir hostis a partir de aquí empieza a rebotar aquí por los 50% y empezamos fijaros como 0 38 no está haciendo de techo entonces lo ideal hubiera sido o bueno va a 0 38 vale 0 38 y rebote si vamos a 0 24 bueno pues es otra historia también es muy bueno es excelente pero normalmente 0 38 y rebote es la pera limonera 0 50 y encima ahora no está haciendo de techo 1 2 3 vamos a la cuarta vela 0 38 pues no no está bien 0 50 volveremos posiblemente es decir 27 mil 60 27 mil 50 y a partir de ahí a ver qué acontece para mí zona buena 26 790 que además nos coincide con nuestro querido golden pocket fantástico y con estos máximos anteriores así que bueno paciencia y esperar si queremos y si realmente al final lo hace que no tiene tampoco por qué hacerlo desde donde estamos podemos rebotar sí porque además fijaros que es lo que he dicho no no sobre 3 6 pues no está diciendo oye que bueno pues de momento vuelvo otra vez a una zona de soporte después de haberla roto vale puede hacer otro impulso sí pero vamos a ver que lo haga vamos a ver que lo haga así que bueno por cierto una pérdida de la línea de tendencia de res y significa que hemos roto la tendencia de res y no no significa que nos dice no está dando un aviso oye que a lo mejor es posible que me va abajo qué es lo que sí nos dice que hemos perdido esa tendencia lo mismo que en una ascendente es decir si decimos que cuando yo pierdo una línea una línea de tendencia si yo la gano para romper la tendencia lo que tengo que hacer es romper el máximo anterior para entonces ya empieza a romper tendencia ya rompo tendencia a parte de romper línea de tendencia en este caso además de romper la línea de tendencia que tiene que haber hecho haber roto vale esta zona la zona de 0 36 en todo caso 0 38 87 es decir este mínimo que hay aquí si yo hubiera roto ese mínimo hubiera hecho uy que ahora sí ya porque porque el mínimo relativo a anterior lo estoy rompiendo el importante luego tenemos uno más abajo pero si ya está fuera de rango entonces hubiera roto ese de hecho que tendencia cambia pero de momento la tendencia no había cambiado con lo cual teníamos posibilidad todavía de pasar zona de 50 irnos para arriba y efectivamente pasó pasó por una noticia pasó por un fundamental importante no importantísimo veis como todas las noticias que están alrededor de él o sea genial vale pero bueno no nos enrollamos que no es el caso bien que más tenemos por aquí pues tenemos a ethereum es bueno sí sí me quiere dar es serio porque esto cada día me da una cosa distinta a ver si no yo lo pongo yo es que se me ha reiniciado toda la mierda está tengo todo el donde tengo yo aquí estoy para su sd no 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 en mi seguimiento principal yo las tengo aquí raras bueno esta tarde yo creo que alguno ya visto por ahí alguna lista esta tarde vamos a tener un vídeo especial un vídeo que que yo creo que va a ser un antes y un después también en vuestras inversiones así que bueno cuando tenemos dudas sobre bitcoin yo me vengo normalmente a ethereum porque hace algo muy parecido y veo que estoy en una zona de resistencia exactamente igual que bitcoin así que tampoco me dice mucho sí que me está diciendo que estamos en la zona inferior del canal paralelo que está siguiendo y bueno pues podríamos buscar un doble solo para intentar ir alza pero yo de momento no lo veo así que poca chicha en cuanto a la dominancia vamos a ver otra vez que me ha cambiado aquí la dominancia de bitcoin importante y vigilando la está por debajo del 50% está intentando esta zona que tenemos aquí poder romperla pero bueno de momento se resiste el punto hizo que llegase otra vez a esa zona y tenemos aquí esta línea de tendencia que debe caer aquí y no acaba de no acaba de cuajar así que más paciencia todavía es lo que tenemos bueno aquí lo tengo en este dibujito así que bueno bien por su parte el dólar hoy vuelve a la carga vuelve a intentar llegar a la línea de tendencia a volver a romperla desde después del pullback otra vez para arriba vamos a ver si esto ha sido un fake out y si nos va para arriba yo creo que la zona de 105 la puede ver a no ser que sea capaz de pasar estos máximos y romper tendencia que de momento no lo ha hecho vemos que tenemos los cierres ahí además cuando se rompe un máximo hay que romperlo con la autoridad es decir no vale nada es que la rata por dos dólares eso a mí lo siento mucho pero no me vale por otra parte qué pasa con las altcoins bueno los ripples hay los ripples que hay gente me está diciendo ahí el triple el xrp que vas a hacer lo mantienes lo vas a vender lo voy a mantener yo lo que estoy cogiendo ahora mismo es acumular es decir si xrp vuelve a caer pues volver a comprar más simplemente es lo de siempre no va a cambiar la estrategia por mucho que se mueva por mucho que haga lo que haga a mí eso no me importa me lo que importa es ese bueno pues ese movimiento que se ve claro en muchos mercados sobre la red de ripple en la cual pues xrp juega un papel fundamental y nos va a hacer ricos pues no porque no tenemos capital como para que nos haga ricos pero que a lo mejor nos paga alguna cena pues es posible entonces acumulo xrp no en el mismo nivel evidentemente que pueda acumular bitcoin o ethereum pero muy similar muy muy similar si a día de hoy me preguntas bueno cuál va a ser tu equilibrio en cuanto a la cartera pues seguiré pensando que como mínimo la mitad será bitcoin pero ya os puedo decir que si tengo que decir un 10% para decir un pues diría otro 10% para xrp vale a partir de ahí bueno pues ya veremos lo que nos dice el futuro pero cualquier valor que esté fuera de la lista de las esquinas para dar disgustos que pueda hacer ciertas cosas y pueda ir más allá de un 100% de una forma más o menos sencilla y ripple xrp creo que de una forma más o menos sencilla puede hacer más de un 100% oye creo que hay que hacerle caso hay que mirarlo vale así que bueno ya cada uno hace toma sus decisiones y cada uno reza como cree dicho esto poco más que añadir vamos a ver cómo está la apertura de los mercados estadounidenses cuando abran y cuál es la reacción del mercado respecto a nuestra tendencia en cuanto a bitcoin que es bastante importante vale es bastante importante pero estamos en una semana que fijaros a día que estamos ya jueves por cierto esta tarde tenemos clase los alumnos que no se nos olvide y bueno pues vamos a ver qué tal qué tal abrimos el curso así que no me enrollo más chicos chicas como yo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez porque van a venir muchas más oportunidades y que la paciencia se acompañe chao chao y